Y con una frase Gran de cinnamon Leonardo Pantel Tainer Saúl El Canelo Álvarez Va a concluir en el momento La mano derecha Quiero que siempre sea la punta de la barba y vean a la barba Le abrió la boca Combinaciones A castigar con plenitud Pero ahora si mete una izquierda sólida Y va Mano derecha extraordinaria Muy bien el Canelo Reyes y está Mendoza Leonardo Tainer no es un peleador fácil Raúl Álvarez Y repite muy bien la combinación con ese gancho Cansarse es Asumir de una manera incorrecta Pasa Alfredo el monote ¡Jota y va!